Mira, se quedo, se quedo Uy, que machina estuvo la bolita esa Pues yo quería brincar y volver a caer en el bloque Hasta ahí quedo Mira, mira Para que le tuerde, a la madre Mira, se lo está llevando Se quedo, a la madre Pero para que Pues para que Yo lo sé, no, ni que pasaba Dice que está pidiendo ayuda Ahí viene otro camión, mira, un jeep, un jeep Ahí vienen los jeep Ahí vienen los jeeperos ya Mira, la oña, la oña Mira, mira, se salió siempre Mira, ahí está el jeepero, ahí a todos los cajeron Tú tienes que prevención y vaya acá Ni idea pero Mira, lo va puxando Señor Ah, lo va puxando Jajaja, qué fuerte ve Mira, si lo esta moviendo el señor Pues es que ya esta flo-